A las tres se va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall Pa' eso de las cinco estaba por Se hizo la boobie, el booty, viste de cristal de hora Te va a estar sus amigas con un call La bebecita beberín y bebe whiskey Fuma marihuana y también se mette piqui Send a bella con afriki, ton afriki, friki En medio salvaje y adicta a mi vida En medio el link, le mette al whisky Fuma marihuana y también se mette piqui Send a bella con afriki, ton afriki, friki La como no salvaje y la contigo con mi diki Baby toma